hola amigos constan yo soy de youtube y bienvenidos una vez más a kingdom hearts union cross antes de que hablemos de esta actualización y esas noticias bueno noticia porque sólo hay una hoy a primeramente quiero hablar acerca de un de otro streamer que es excelente así el nombre de él es a proper artist y lo que él hace él hace el stream en tweets y lo que él me ha ofrecido él es increíble él me va a hacer un bueno no va a ser a nosotros para nosotros nos va a hacer un dibujo no va a ser el pinta no va a ser una pintura honestamente voy a dejar su el link para su canal en mi inscripción por favor vayan a verlo porque él tiene un talento increíble y él lo que va a hacer es que no va a ser una pintura para que yo lo pueda darse a ustedes lo vamos a ser un rafael vamos a hacer una un giveaway para eso todavía no sé cómo lo voy a hacer todavía no tengo ninguna idea pero él lo va a hacer para nosotros y luego yo voy a escoger a un ganador pero primeramente necesitamos saber cuál es su favorito carácter dentro del kingdom hearts puede ser cualquiera y lo más importante creo que yo creo que es si nos pueden ayudar diciendo diciéndonos no sólo quién es porque puede ser rico puede ser su hora puede ser kairi pero esos tres tienen diferentes momentos a través de todos los diferentes juegos a diferentes edades diferentes diferentes ropa diferentes cables o llaves ficha que dijeron vamos a seguir diciendo el equipo vamos a seguir diciendo el equipo y por ahora pero si ustedes tienen alguna idea de cuál es su favorito carácter o su favorita persona el personaje personaje dentro de kingdom hearts y en el momento en que es el favorito por favor dejemos un comentario de abajo diciéndome quién es el momento a quién es y que en el momento para poder seguir nos no sé cómo vamos a decidir eso pero vamos a poder tratar de seguir a quién disculpen quien va a quien va a dibujar así que por favor vayan a ver su van a llegar su el canal de que él tiene a en tweets y vamos a ver qué pasa aquí va a ser excelente así que muchísimas gracias a preparados no sé si me creo que si me puede entender me puede entender un poco él así que muchísimas gracias a él es una persona increíble muchísimas gracias por esto esto va a ser vamos a tener a esto va a ser bien feliz va a ser algo muy muy emocionante para hacer esto hoy a la otra cosa de la que quería hablar es muchísimas gracias a todas personas que me han ofrecido ayuda que me han ofrecido a tu tiempo lo que quiero hacer y tengo muchos e-mails a las que lo voy a contestar a lo que estoy buscando es que estoy buscando a alguien que a por ahora que ya tenga un canal de youtube o quiera empezar un canal de youtube y que también fue el juego japonés así ustedes han visto a la señora 10 y con la que yo trabajo ella hace vídeos de lo que va a pasar en youtube en el juego y los pone en youtube y yo puedo usarlos como un recurso para decirles ustedes ok vayan a ver este vídeo de ella ella les explica esto y esto y esto así que eso es lo que estoy buscando si alguien que hay alguien que ya está haciendo esto o alguien que quiera empezar a hacer eso por favor contacten conmigo para que podamos ayudar a toda la comunidad porque esto es un juego honestamente es bien importante es bien importante para mí es bien importante por mucha gente así que queremos poder seguir y disculpen la voz ya casi se me va la voz hoy no sé por qué he tenido dificultades de platicar y hablar a este día así que discúlpenme por esto aunque empecemos a hablar de esto hoy tenemos un solo una noticia que es bien raro para hacer un jueves bueno ya es viernes hoy siempre siendo los viernes tenemos una actualización que es mucho más grande creo que porque tuvimos esa actualización el jueves el miércoles el jueves que fue muy grande con la historia que con la con el plan mod con las dos nuevas hay que ves luego si quieres como porque ya de ficha que le vamos a decir que le vamos a decir que le vamos a decir que le con las dos nuevas que leyes es bien es entiendo por lo cual no nos dieron un update bien grande a también pienso que es posible de que porque vimos que el otro update tardó un poco puede ser que un pequeño problema dentro del programa y puede ser que lo que hacía iba a salir algo más hoy por eso es que no salió pero está esta esta medalla a esta medalla se llama a king's war y esa es 16 6 aunque creo que es la primera vez de la que voy a la primera es por la cual voy a hablar acerca del falling price deal para mí yo creo que es estos banners estas medallas que ofrecen a estas ofertas que nos dan a estas son bien buenas si usted es una persona que acaba de empezar de a jugar el juego o que está gastando una cantidad considerable en el juego este banner creo que se dice esta oferta o llamamos la oferta esta oferta esta oferta tiene la capacidad de que cada vez que uno que usted va a comprar una le reduce el precio en joyas así que empiezan a empieza a 3.000 y después baja 2.500 2.200 2.000 2.000 y 1.900 al final de eso creo que es como 11.000 algo pero lo interesante es que desde al final se queda a 1.900 así que usted si usted va a gastar y va a seguir gastando si gasta por cinco es más cinco veces más le salen nueve mil joyas cinco cinco ofertas cinco de los vanas aquí cincuenta medallas por nueve mil como por de nueve mil joyas eso es una cantidad exageradamente diferente aparte de los dos veces normalmente las ofertas son a tres mil así que en una oferta como esta es posible es bien posible obtener muchísimas más medallas que usted no tiene porque porque estás aquí te garantizan una de nivel 5 de nivel 5 o 6 así que estas medallas son extremadamente poderosas y tienen la capacidad de venir con con las luces encendidas con las como con los orbs no sé cómo por favor dígame ayúdeme gracias gracias a todos por ayudarme con las palabras en español como ustedes saben yo si hablo hablo español porque nací en una en un país en un país de habla hispana pero a través de los años he perdido mucho en el español también he vivido en otros países así que no siempre estuve en sólo un país en eeuu o en un país de habla hispana así que muchísimas gracias a todos que me están ayudando muchas gracias así que con esta oferta tienes la capacidad de tener muchísimas medallas de nivel 5 y 6 medallas como las que acaban de salir en la existición el final formción hay muchísimas medallas que es que es posible sacar de esta oferta el problema con esto es que hay dos problemas el primer problema es que esta manera que están ofreciendo ahorita es poderosa pero si usted ya tiene una manera como el dark riku esta medalla no le va a servir mucho esta medalla es si yo si yo puedo pensar dentro de este caso esta medalla sería excelente si usted la obtuviera con con los traits no me recuerdo que me hicieron como como si tres pero con los traits apropiados y tal vez en él en la cuarta si en el cuarto lugar de la olimpia sería sería extremadamente poderosa es una medalla que tiene tiene capacidad pero si usted si usted ya tiene dark riku si usted allá ya buscó el final form la medalla es buena pero no es excelente no es una medalla por la cual si usted está ahorrando sus joyas las va a gastar y la razón por la cual digo eso es que la próxima medalla la próxima medalla en inglés le llamo game changing pero la próxima medalla que va a cambiar el juego extremadamente que va que va a ser extremadamente poderosa y para mí por aquellos que me han visto mis vídeos en inglés yo tengo yo tengo 22 son dos o tres no sé cuántas pero tengo varias estipulaciones para que una medalla sea excel sea una medalla extremadamente poderosa y que cambia el juego la primera es que usted la pueda usar en cualquier de sus llaves cualquiera no importa cuál cualquier equilibrio que usted quiera la va a poner como el caer y que tenemos rita el caché punto 2 caer y esa medalla es se usa en cualquier en cualquier llave no importa cuál sea y la segunda estipulación es que no necesita tenerla con con el hit puede tener un puede tener nada puede ser solamente una y una una de las medallas porque sólo la necesita para hacer el bach para las demás medallas para poder aumentar el poder de las otras medallas y la última situación que tengo para que sea realmente una medalla que va a cambiar el juego porque para mí una medalla que cambia el juego cambia el juego de todos y para que sea posible cambiar el juego todos tiene que ser disponible y tiene que ser que todos puedan obtener la sin ni sin mucho sin mucha dificultad y para hacer eso tiene que tener el mercy tiene que ser una medalla que dentro de cinco a cinco ofertas usted la puede obtener o por lo menos cinco y esta medalla que viene en el futuro no es esa medalla es una medalla x y no tiene garantía no tiene garantía no se garantiza dentro de cinco cinco ofertas eso es bien difícil eso es bien difícil porque la medalla que va a venir es extremadamente buena pero no todos la van a obtener pero vamos a hablar de eso en el futuro por ahora con esta medalla honestamente ahorita les puedo decir si ustedes acaban de empezar a jugar el juego y no tienen medallas para poder avanzar rápidamente o quieren avanzar más rápido esta oferta es bien buena es bien buena porque usted tiene la capacidad de gastar menos joyas por más medallas es básicamente lo que funciona y en este caso todas las medallas van a ser el nivel cinco o seis bueno perdón 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 no 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 por lo menos una de las medallas perdón por lo menos una de las medallas va a ser garantizada nivel cinco o seis y eso es excelente eso es una oferta excelente que les puede asistir muchísimo con su juego de en el futuro si ustedes ya han jugado por mucho tiempo con muchos nosotros la única razón por la cual usted quiere que quiera gastar en esta oferta es si tiene si tienen si están gastando una cantidad muy alta de dinero en este juego o si quieren obtener esta medalla o si quieren ver que que les sale porque como dije medallas de nivel 5 o 6 son garantizadas ahorita una medalla con esa vamos a ver con ese pensamiento yo diría que si yo hubiera ahorrado las 30 mil joyas que acabo de gastar en el último el último el mes pasado obteniendo el exilisión y el final formción podría gastar esos 30 mil ahora y podría ver si me sale una eso sería un sería un buen una buena sería eso sería una buena idea probar eso a ver qué pasaba tristemente no tengo 200 dólares ahorita para gastar en esto pero sería una buena idea probarlo algún día a ver cuál es cuál es qué saldría mejor porque casi siempre tenemos una oferta como ésta después de que tenemos estas otras ofertas la única razón por la cual no hacer eso es que con las ofertas que vinieron antes venían la posibilidad de obtener una medalla x y las medallas x son extremadamente son extremadamente raras y sólo se pueden obtener entre las ofertas x así que esas otras razones pero aquí con esta oferta como dije si ustedes quieren gastar y necesitan medallas y acaban de pasar el juego o quieren gastar dinero y van a gastar más dinero en el futuro estas ofertas son buena buena oportunidad para poner a obtener medallas buenas para poder mejorar sus sus libres creo que es lo único que vamos a platicar hoy tristemente todavía no tenemos el 0 ap yo estoy he estado guardando mi ap para poder tengo que hacer una tengo que hacer los que tengo que hacer eso ya casi me olvidaba pero sólo con eso no vamos a quedar como dije anteriormente por favor vayan a ver el también con eso no se olviden que hoy tiene que ser este yo ya lo terminé pero no no hice la última pero no importa porque ahora que tenemos los pets cada vez que uno que usted use su pet y tenga este el steel one te da todas las medallas que necesita entonces muchísimas gracias a todos como siempre yo soy de UJ2s por favor si tienen tiempo vayan a ver el el canal de pro artist díganme debajo que les gustaría a ustedes ver que ya que les gustaría ver dentro de esa pintura que nos va a hacer que va a ser excelente estoy muy emocionado por eso así que muchísimas gracias por eso déjenme un comentario debajo diciéndome que les gustaría ver y nos veremos en la próxima gracias